El secretario de Estado de Estados Unidos criticó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el reciente ingreso de Venezuela a este organismo multilateral. Las declaraciones las ofreció este martes durante una conferencia aquí en la ciudad de Washington. El líder de la diplomacia estadounidense indicó que la elección del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para ocupar un puesto en esa comisión llama a un nuevo examen de los principios fundamentales de los derechos humanos en Naciones Unidas. Pompeo también urgió a los países del mundo y citamos a gastar un esfuerzo considerable para restaurar la democracia en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha catalogado como una guerra económica e intervencionismo la política estadounidense. En su alocución también informó que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, esto en medio de los incidentes de violencia que se han registrado en ese país. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América para Efecto Cocuyo.